Somos, ¿qué voy a hacer? Como me queman los ruidos, o sea yo como yo No puedo sostenerme con mi propio piel Es para no jurar que me hace travesar Somos, ¿qué voy a hacer? Uh, 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 qué es Oh, ¿qué wonders que me puede pasar? Si no me cuanes más, ¿qué no puedo decir? Qué no puedo decir, eso es sobre mí Me dicen que parece que me voy a morir Cuando todo mundo sabe, adentro es decir Siempre que estás pensando, ¿puedes decir? Esa es lo muy grado que me hace siempre hacer es amor Oh, que voy a ser Oh, oh, oh Si algo no se me traja, me voy a hablar Siento que se hace un pobre mujer Por eso pienso cuando puedo pensar Regresa chiquilla y hola, quilla de rey a corta Son cosas para hacer por veces así Siento que esas veces no voy a necesitar Es algo grande, me haces revesar esa Que voy a ser Oh, oh, oh Yeah, que voy a ser Oh, oh Yeah, que voy a ser Oh, oh Yeah, yeah, yeah